Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Qué podemos agregar a la claridad de las palabras de Isaías? Por un lado está el ayuno como práctica vacía, si durante ese ayuno no se practica la justicia. Por otro lado, el ayuno que agrada a Dios, dejar los viejos modos de relación entre los hombres, relaciones de explotación y de injusticia, y cambiar por relaciones donde cada uno se interese por el otro, especialmente por los más necesitados. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, y como siempre nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, poriajú, bereko, ñam de yara. Oré, poriajú, bereko, ñam de yara. Oré, poriajú, bereko, jesucristo. Oré, poriajú, bereko, jesucristo. Oré, poriajú, bereko, ñam de yara. Oré, poriajú, bereko, jesucristo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, acompaña con tu benevolencia los comienzos de nuestro camino penitencial para que nuestras prácticas exteriores expresen la sinceridad de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Dios. Grita a vos en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mis sentencias justas. Les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos afliquimos y tú no los reconoces? Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el silicio y la ceniza, ¿a eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo. Cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá, pedirás auxilio. Él dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes, mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra del Señor toca un tema muy importante, que es el tema del ayuno. Yandeko kuege, ñamuñepu y nukuri, con el miércoles de ceniza, habíamos dicho, por una parte que el ayuno nos ayuda a nosotros a sensibilizarnos, es decir, a entrar en sintonía con nosotros mismos. Porque la oración es para entrar en sintonía con Dios. La limosna es para entrar en sintonía con nuestros hermanos. Es decir, ye ye sakua, ye ba, peña de la pisa y cote, me imagina. Entonces entramos en sintonía. Y tenemos que entender todas estas cosas, ¿verdad? Que la limosna no es solamente esa platita que nosotros damos a los demás. Además, la palabra, el emógena, ¿verdad? Del griego, es mucho más que ese tembure. Y ande ñame, ajénate mi monedita, y no quiere decir eso, limosna. Limosna es generosidad. Limosna incluso implica tu propia vida. Es una entrega total. Eso es la palabra limosna. Y ande, te cojo, ve, y ya reducíte, y entonces ve, en bire, mía, ve, monedita, mía, me, ande, ande, me, ande, limosna, y ven, y ve a la gente. Porque no entendemos que la limosna es una donación total. Bueno, eso por una parte. Pero hoy, el ayunar es privarse, ¿verdad? Voluntariamente, de los alimentos para centrarnos en la vida de Dios. O sea, somos nosotros, ¿verdad? Que comenzamos, porque el ayuno es para nosotros. La oración, Dios, la limosna, los hermanos, y el ayuno nos ayuda a nosotros a centrarnos en esta vida de Dios. Y aquí tenemos el caso en que insisten los fariseos, ¿cómo es que nosotros, dicen, nosotros nos privamos, nosotros ayunamos? Sin embargo, Jesús aquí les hace ver otra cosa a los fariseos, que están insistiendo en este aspecto, que privarse deliberadamente de los alimentos que es el mismo, el pan vivo bajado al cielo, es lo que acarrea la tristeza a la vida. ¿Por qué Él después va a decir, justamente les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Entonces, se está refiriendo Jesús, Él mismo, como pan de vida. Y entonces, por eso, esta respuesta, que de cierta manera nos deja un poco, así como decíamos, en cuanto a la definición de lo que es el ayuno, nos muestra y nos dice, bueno, el ayuno externo nosotros podemos hacerlo, y hay muchas críticas, incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías, etcétera, dice, ¿qué clase este es el ayuno que ustedes me traen aquí? Incluso vamos a escuchar eso, más adelante, a estos profetas que nos dicen, yo lo que quiero es, justamente, que ustedes se alimenten del cuerpo y de la sangre de Cristo. No podemos, no podemos nosotros estar en ayunas, no podemos ayunar cuando está en medio de nosotros el Cristo. Es eso lo que a nosotros nos va a ayudar a crecer. Y después dice, atención, llegará el momento, ¿verdad?, en que cuando le quiten al esposo, ahí entonces tendrán que ayunar. Esto significa, queridos amigos, que quitarle a Dios o quitarle a Cristo de nuestra vida es o será una vida sin sentido para nosotros. Así es que vamos a pedir al Señor que podamos entender bien lo que significa recibir a Cristo, que nos está comparando con el ayuno y ese ayuno de la privación, que puede ser de los alimentos externos, pero jamás de la vida de Dios. Porque mientras está Dios en nuestra vida, nosotros somos diferentes, caminamos de una manera diversa, realizamos el plan de salvación del Señor. Pidamos esta gracia para nosotros y también para nuestra comunidad. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo enséñanos a amar. Cristo enséñanos a amar. Por nuestra iglesia, para que guíe a los fieles por la senda de la justicia y por el mandato de Dios, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por nuestras autoridades, para que promuevan leyes a favor del matrimonio y el respeto a las familias, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por los padres de familias, para que comprendan el amor de Dios y bendigan siempre a sus hijos, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que la enseñanza de Jesús nos ayude a comprender el reino de Dios, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Dios Padre misericordioso, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Amén. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal, que Él nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor, por Él los ángeles y los arcángeles. Y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión, este camino, ¿cuál es mal? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llara, o de Saraé. Dei pe, ava, angai, para, o de Saraé. O, re, por, y a tu veré, co. Jesucristo, tu pañan de llara, o de Saraé. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Enfermos, tristes, de frío y soledad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre mal. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Oración final. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Más parentes, dínamme de paz. Madre, Madre, Madre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.